Bueno, me explico. Feliz jueves y bienvenidos de vuelta a nuestras series de diarios de desarrollo en la guerra, o sobre la guerra, en Victoria 3. Hoy vamos a hablar de las flotas y cómo vamos a intentar hacer que sean tan estratégicamente importantes para ganar guerras como lo fueron en la historia. Este diario sigue un poco la visión de la guerra que vimos en el concepto de la guerra y algunas de las mecánicas presentadas en frentes y generales. Es decir que, para los de la Logse que dirían en algún sitio, para la gente que no haya visto los diarios de desarrollo anteriores, el de la guerra y el de los frentes generales, pues que los vayan a ver. O sea, si no lo has visto, para el vídeo, para el streaming, vete a verlo y luego te vuelves. Bueno, tu habilidad, tus posibilidades de sostener un imperio van a depender en gran medida de cómo de bien compitas en alta mar. Esta es la era del comercio verdaderamente global y se espera que los países fueran muy susceptibles a la destrucción de su propio comercio, ¿vale? Cuanto más alto escalen, cuanto más importante o dependiente sean del comercio, pues más fuerte pueden caer, ¿no? En Victoria 3, mantener una flota poderosa en mar azul es un gasto grande, pero necesario si deseas asegurar la integridad de tus mercados, tus colonias de más allá de los mares y tus rutas comerciales durante la guerra. E incluso mientras estés en paz, una buena flota puede proveer a tu nación de mucho prestigio. ¿Cómo es la guerra, Trax? La guerra nunca cambia. Bueno, en el diario de desarrollo de la guerra, uno de los puntos era que la guerra cambia. O sea, obviamente es una referencia a Fallout, ¿no? O al Fallout, 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 al Fallout. Al Fallout. Entendí esa referencia, pero lo dijeron en el propio diario, mirad. El primer diario de desarrollo, había un punto que era la guerra cambia. La guerra es costosa, la preparación es de la flota. ¿Veis? El sexto y último pilar, la guerra cambia. ¿Vale? En plan, esto ya lo dijeron ellos. Pero bueno, nuestra intención de diseño para el gameplay naval en Victoria 3 debería servir como un instrumento de precisión estratégica en conflictos entre distintas naciones que estén a distancia, pues, con un mar en medio, ¿no? El mar no va a ser otro frente en la guerra. Y el sistema de frentes funciona bien para representar conflictos sobre territorio, pero no tiene ningún sentido en el mar. Por lo cual, no va a haber ninguna nación que controle un estrecho oceánico, ¿vale? En vez de eso, los almirantes y sus flotillas van a estar desplegados para cumplir objetivos estratégicos específicos e intentar romper las operaciones militares del enemigo o su economía, o defender de los intentos de hacer estas cosas por parte del enemigo. Una poderosa flota nunca puede ganar una guerra por sí mismo, pero si se despliega correctamente bajo las correctas circunstancias, puede ser nuestro as en la manga para intentar superar a nuestros enemigos estratégicamente. Y aquí estamos viendo la primera imagen naval, chicos, muy bonita. O sea, creo que, sinceramente, no sé qué pensaréis vosotros, ¿vale? Pero creo que el tema mar se ve muy bonito. O sea, lo que es el mar gráficamente se ve muy bonito en Victoria 3. En mi opinión, el problema es que la Tierra no tanto, ¿vale? El tema continental, terrestre, creo que no se ve tan bien. Tiene un punto ahí granular que parece un poco de estas maquetas en 3D que se hacían hace 20 años, ¿sabéis? No sé qué pensaréis, pero en mi opinión eso. El mar se ve bonito, está cristalino, agua limpia. Pero bueno, aquí vemos un clipper que está saliendo de Luanda, en el estado colonial portugués de Angola del Norte, representando la conexión colonial con la capital mercantil en Lisboa. Parece sacar el Empire Total War. Eso lo ha dicho mucha gente, que es muy estilo Empire Total War, la verdad. ¿Qué tal, Fernández? ¿Ya está recuperado? No. No, pero hoy había que abrir el streaming, chicos. No, va a haber el streaming todos los días de la semana en principio, ¿vale? En principio no, va a haberlo. Va a haberlo que... Seguro. Salvo causa de fuerza mayor, rollo... Rollo imaginaros, pues yo que sé, que tengo que ir al médico o alguna historia así, pero en principio va a haber streaming todos los días de la semana, ¿vale? Y ahora eso, cuando terminemos el diario de desarrollo del Victoria 3 os tengo que dar una sorpresa que creo que os hará ilusión. A ver, a alguno le va a hacer ilusión, a otro le sudará la polla, pero bueno, esto es como todo. Los que hayáis seguido el EU4 durante un tiempo os oleréis, algo, ¿vale? En plan, os oleréis por donde van los tiros. O sea que a alguien se lo puede imaginar ya, pero creo que va a ser chulo contarlo. Bueno, si en la Tierra controlábamos la guerra con los generales, en el mar vamos a controlar nuestra flota a través de nuestros almirantes. Los generales y los almirantes van a tener muchas similitudes. En primer lugar, ambos tienen recursos militares originándose de edificios en regiones estratégicos en las que llamen hogar. La cantidad de recursos que consigan dependerá de su rango, lo cual se va a garantizar vía promociones o como recompensas para nuestros comandantes favoritos. Su rango también le va a dar fuerza política e influencia al personaje, al grupo de interés al que favorezca ese personaje. Es decir, lo que vimos en el diario de desarrollo anterior, de que imaginaos que un general venía del sector campesino, de repente era súper popular, se hacía mayor, tenía toda su vida, era un tío súper prestigioso. Imaginad que lo queríais tumbar, ¿vale? Que lo queríais retirar, pues llega... O sea, como que se enfadaba muchísimo su grupo de interés en este caso, el tema del campesinado y se podían acabar levantando en armas contra ti, lo cual era un poco putada, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar un poco con los almirantes, ¿vale? MP, MP de Paradox, Palmar 100 pavos... Bueno, más importante, tal y como los generales son nuestra interfaz para comandar nuestros ejércitos, los almirantes van a ser la interfaz para comandar nuestras flotas. Los almirantes tendrán distintas órdenes y pueden intentar llevar a cabo estas órdenes con lo mejor de su habilidad utilizando las flotillas que tengan asignadas. Las órdenes consisten en las siguientes. Este juego es el Victoria 3, es un diario de desarrollo, ¿vale? El juego no ha salido. El juego sale... El 26 de abril del año que viene, chicos. Nada, es falso, no sale el 26 de abril del año que viene. Pero ¿y si? ¿Y si sale el 26 de abril del año que viene, chicos? Bueno, esas órdenes consisten en las siguientes. La primera de todas es interceptar. Interceptas cualquier flota hostil en torno a una región estratégica cuya costa sea amistosa contigo mientras tengas tus flotas estacionadas de manera cercana a sus playas. La segunda orden es patrullar. ¿O a patrullar? A patrullar cualquier... ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, básicamente puedes mandar que tu flota a patrulle la zona de la que viene un general, su región estratégica, y una región extranjera que marques tú. Por ejemplo, si el general es de Andalucía, pues le puedes decir que a patrulle entre Andalucía y Colombia, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Asalto de convoys. Puedes asaltar unos convoys en un punto en concreto del mar para dañar las líneas de suministros enemigas. Y finalmente, invasión naval, que puedes establecer una cabeza de playa y una línea de frente en suelo enemigo, escoltando y protegiendo a las fuerzas de un general en una operación conjunta. Desembarco de Albucemas, chicos. Ah, no se estaba viendo, ¿vale? Esto es claramente una inspiración del desembarco de Albucemas, gran hito de la historia militar española. Siempre en nuestros corazones. Bueno, también están trabajando en una última y quinta orden, que es el bloqueo, que vamos a intentar deshabilitar los puertos enemigos y prevenir las fuerzas hostiles de cruzar los estrechos. Un tarro de lagrimas tracks cuando retrasaron el Royal Court. Chicos, mañana vamos a conocer la fecha de lanzamiento del Royal Court, ¿vale? Que lo he mencionado antes. Lo he mencionado antes y hemos hecho una pequeña encuesta. La idea es que igual salen en enero. Serían muy povers, ¿eh? Si salen en enero el Royal Court. Rollo, vienes de Navidad, tu abuela te ha dado la propina, ha venido Papá Noel, han venido los Reyes Magos, hace Año Nuevo, te has pillado un buen ciego, lo has celebrado con tus amigos y tu familia y tu pareja. Y bueno, son los días más bonitos del año, chicos. Y luego encima vuelves y para la cuesta de enero te sacan el Royal Court, pues tío, tienes un enero de puta madre, sinceramente. O sea, y ya si te toca la lotería, en plan, vas volando. Puede ser el mejor inicio de año de la vida. Y dirás, 2022, comparado con 2020, 2020 no existió. No se habla de 2020. Es el momento, es el centenario del desastre anual, ¿en serio? Fue en 1921, hostia. Tío, pensar que hace 100 años, en vez de estar haciendo el capullo aquí en Twitch, tendríamos que estar haciendo de quintos en las guerras de Marruecos. Emociona, ¿eh? Emociona haber nacido hace 100 años, ¿eh, chicos, en España? Bueno, aquí vemos una representación artística del panel de la flota y vemos a Dioniso Ruiz, general español, interceptando en el centro de mando de Iberia. ¡Olé! Bueno, recordad que esto no tiene por qué acabar viéndose así dentro del juego, ¿vale? El almirante Ruiz y sus 10 flotillas están, en este momento, interceptando en el centro de mando de Iberia, asegurándose de que no habrá invasiones navales o bloqueos que hagan peligrar el... Bueno, pues eso, Iberia, ¿no? ¿Cómo se llamaba, chicos, el país que se supone que saldría juntando todos los países de la península ibérica? En plan, ¿cómo se llamaba en el Victoria 2? ¿Os acordáis que estaba con mods y tal? Era Iberia, tal cual. No tenía como nombre especial. ¡Coño! España. España. No, o sea, que lo formabas si tenías... Si tenías Portugal, ¿no os acordáis? Era Iberia, yo creo que era Iberia y ya está, ¿no? Es que, chicos, a mí Iberia... Es que es un nombre que no me mola. O sea, no me mola a nivel de país. En plan, yo no sé cómo... Si una península ibérica unificada, como debería llamarse, pero es que Iberia no me... A mí Iberia no me gusta, tío. Es que Iberia lo veo como más geográfico, ¿sabéis? Hispania. Es que Hispania... A Hispania podría ser, ¿no? Unión Ibérica. Era República Ibérica, ¿no? Algo así, no sé. Pero bueno, van por ellos. O sea, habría que pensar qué nombre le ponemos. Iberian Airlines. Iberian Airlines son portugueses y españoles, ¿o qué? No tiene por qué, ¿no? Siberia, ¿no? Bueno. Españistán. Españistán, ¿eh? Si reino monarquía ibérica, si república, pues puede ser República Ibérica. Claro, es que a mí el tema ibérico, ¿sabes? O sea, es que no digo que me disguste. Digo que me parece como que es una... ¿Cómo decirlo? Como que es algo más geográfico, ¿sabes? En plan, no sé qué... Tampoco se me ocurre qué nombre se le podría poner. Pero en plan, los Balcanes que podrían ser Ilyria, ¿sabes? Ilyria me parece un nombre muy bonito. Ilyria, tío. Yo se lo pondría a mi hija. En verdad no creo que mi mujer me dejase, ¿no? Pero... Easy. Os permitimos soñar. Se debería producir, yo creo que sería positivo. Ah, no tiene por qué ser positivo, pero puede ser positivo. En plan, puede estar bien. Yo mira, con que desaparecían los microestados estos random que hay por Europa. En plan, Monaco, Liechtenstein, Luxemburgo, Andorra. En plan, ¿qué cojones es eso, tío? Escandinavia, pero Escandinavia a mí me mola, tío. Como nombre. A tu mano no cuenta como mujer. Moncas. Bueno, el asalto de convoys y la invasión naval son órdenes agresivas que van a intentar dañar al enemigo de distintas maneras. Mientras que interceptar y a patrullar son órdenes defensivas que contrarrestan a las otras dos. Pero lo que debemos entender de aquí es que estas trabajan... Para entender cómo trabajan debemos hablar de las líneas de suministros y de la red de suministros. Las líneas de suministros están facilitadas por unos barcos llamados convoys que van a salir de los puertos. Se van a crear automáticamente siempre que sea necesario y van a trasladar bienes o gente más allá de los mares. Entiendo que con esto lo que nos están diciendo es que los convoys, al igual entiendo que en Hoi 4, van a transportar a las tropas también. Las tres principales razones para que esto suceda por las que sucede esto es debido a las rutas comerciales navales entre dos mercados no adyacentes, entre estados remotos conectando su mercado a través de un puerto y con los batallones que mandes a las líneas de frente para que estén suministrados por barcos. Cuando un jugador esté a punto de tomar una acción que establezca una línea de suministros va a ser avisado de cuántos convoys va a necesitar para esta acción, lo cual debería estar basado en el tamaño de la ruta o del ejército que estés tratando de enviar. Nos volvemos república. Nos volvemos república y nos cargamos los microestados de Europa. ¿Qué ha pasado por ahora? Hemos estado viendo diarios de desarrollo de distintos juegos. Las líneas de suministros se van a establecer siempre por la ruta más corta posible y estará definido por el número de nodos de la red naval por las que vaya atravesando. Y aquí estamos viendo otra imagen de Angola del Norte, que decían que era una colonia portuguesa, y en la cual se ve una línea que nos muestra la principal ruta de transporte de la costa del sureste de África. La línea amarilla indica el camino, que el camino es para... Ah, este pin amarillo indica que es parte de la red de suministros de Portugal. Este pin amarillo de aquí indica que esta red de suministros... O sea, tenemos acceso a esta red de suministros. Ok, está chulo, ¿no? Como que todo está conectado aquí y luego va en esta dirección. Imperator Rome... Oye, ¿por qué sois malos, chicos? Chicos, ¿sois conscientes de que en un mes apenas acaba el año y que una vez estemos en 2022, en algún momento, entre enero y diciembre de 2022, deberían anunciar el regreso de Imperator Rome? Yo no soy del todo consciente todavía, en plan... Y hasta que no lo vea. La suma de la capacidad de líneas de suministros determinará la extensión de nuestra red de suministros. Y el coste total de convoys en esta red de suministros comparado a la salida de convoys de los puertos determinará la fuerza general de esta red de suministros. Por ejemplo, si tenemos un coste de 500 convoys, pero los puertos se lo producen en 400, la red de suministros funcionará al 80% de su eficiencia. Esto impactará a todas las redes de suministros, causando que haya menos comercio fluyendo entre los mercados y que eso también impactará a los suministros y a la moral de las tapas. Básicamente, pues tenemos que tener una capacidad portuaria, pues evidentemente grande, para sostener nuestra red de suministros. ¿No? Joder, olvidar el Imperator. Me gusta. Hagan moza a este hombre. Me gusta como argumento. Imaginas. Nepotismo. Creo que vendrá el C gordo para el Imperator. Bueno, yo creo que me voy calentito a dormir hoy también. Yo he puesto a soñar. A ver, los almirantes asignados a un asalto de convoys en un nodo del marino en concreto intentarán hundir todos los barcos enemigos que estén pasando por esa zona. Su efecto es que harán daño con el paso del tiempo a todas las líneas de suministro afectadas, causando tanto una caída de la eficiencia de los países afectados, pero también una caída de la eficiencia para las líneas de suministro dañadas. Como resultado, aparcar tu flota en una parte del océano con mucho tráfico puede hacer mucho daño al comercio de tus enemigos e incluso directamente impactar a la cantidad de suministros militares que puedan enviar a sus líneas de frente. Chicos, ¿sabéis que molaría muchísimo que me tiran por lo que estoy viendo aquí? Y me da la sensación de que no va a haber, pero este sistema sería la polla, chicos, si hubiera piratas. En plan, imaginaos este sistema con piratas, tío, de que te estuvieran tocando los cojones, tío. Sería increíble. Espero que se puedan poner piratas en Victoria 3, porque es que, por como me están contando, el sistema naval encaja totalmente y tendría sentido, tío. Tendría mucho sentido y estaría muy guapo. Y quiero decir, hay piratas en el EU4, hay piratas en Imperator Rome, no tendría sentido que no hubiera piratas en Victoria 3. No había piratas en Victoria 2, fallo grande del juego. No es tan bueno, chicos. Nada, a ver, estoy de coño, obviamente, ¿no? Pero, joder, que molaría mucho que hubiera piratas fuera coñas, tío. Claro que es exclusivo de Inglaterra y de Nigeria, chicos. Yo creo que es lo suyo, ¿eh? No, en plan, estaría guapo, tío. Tendría como más gracia esto. ¿Tú eres un pirata? Ya, la verdad que soy un piratilla, chicos. A ver. Aquí estamos viendo un mapa. Hostia, Ari, muchísimas gracias por la raid. Bienvenidos a todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Ari, que tendrás ya muchas ganas, entiendo, de mañana. Para probar el nuevo DLC del... Coño, perdón. El nuevo DLC del Hoi4. Supongo que sí. Que Ari es gran fan del Hoi4, si no me equivoco. Bueno, ¿creéis que va a ser el Victoria 3 en abril, chicos? ¿Cuáles serán las opciones? Abril, marzo. Enero, febrero. Enero, febrero y diciembre era fumarse un tremendo petardo también, ¿eh? Slava, Stalin. Ahora vamos a jugar con Stalin, chicos. Concretamente, en media hora, podemos jugar con Stalin. Hay ganitas. Y ahí está el mapa de África, efectivamente. Efectivamente. Fijaros que la red de suministros de Portugal va desde el Atlántico hasta América. Rodea toda África. Fijaros que rodea toda África, chicos. Toda, toda África. Y llega hasta la India, ¿eh? Y Madagascar. O sea, cada pin es que tiene acceso a esta red de suministros. Me gustan los petardos bien cargados. Dice que acaban importando una porcelana desde China. Qué guapo, ¿eh? A ver, no estoy del todo convencido en el arte del botón este amarillo. Me parece que es un poco hortera. Pero bueno, el mapa se ve chulo. Eso sí. Y fijaros la cantidad de países que hay en África, ¿eh, chicos? Los pinos son los cruces. O sea, antes mencionaban que si había un pin dorado, el país con el que estabas jugando tenía acceso a esa red de suministros. Zulu. Ya ves, ahí está Zulu. Tengo que verme la peli, chicos. Hoy no la he visto. Y no sé qué más. Los países de los lagos pueden estar muy chulos. También está Sokoto, tío. Gran país. No necesitábamos si tan bien a ir. Tripoli, Túnez. Eh, Tripoli, Túnez, si no me equivoco, ¿eran títeres del Imperio Otomano? ¿Verdad, chicos? ¿Alguien se acuerda de esto? ¿A qué hora se puede jugar al esterilis especies acuáticas? Dame un segundo. Que esto no lo puedo enseñar. A ver. A ver. En teoría... En teoría a las 5, tío. ¿Vale? En teoría a las 5 de la tarde. Pero... Eh... No garantizo, ¿vale? El reflejo de los ojos. ¿Qué tal vas con el archivo? Eh, tío. Pues es que me tilteé el otro día viendo tanto la rueda, Ari, que me he vuelto a leer. Me he vuelto a empezar a leer la rueda, tío. Pero es que me tilteé mucho. O sea, lo siento, ¿eh? Sé que no hay que ser hater con el producto de entretenimiento. En plan, no mucho. Pero, joder, es que me sentó... A ver, que en realidad lo terrible es el primer capítulo, sobre todo, ¿no? Que el resto... Los otros dos están mejor, tío. Pero es que el primer capítulo es muy criminal, tío. En plan, yo creo que alguien debería ir a la cárcel por eso. Pero bueno, tampoco nos vamos a enfadar, ¿no? Vamos a estar calmados, a respirar hondo. Pero tengo que recuperarlo. Es que también estoy con el antris, tío. Pero bueno, poco a poco. Eh, buenas, Yumi, ¿qué tal? ¿Qué rango de años tiene Victoria? 100 años. De 1836 a 1936. ¿En Steam no deja comprarlo? Creo que en la web sí que dejaba, tío. 1836, 1936. Pero el girito aquí es que cada día en Victoria 3 van a ser cuatro partes del día. Es decir, cada día va a tener mañana, mediodía, tarde y noche. ¿Vale? Entonces, a lo tonto, es 100 años por cuatro. O sea, son unos 400 años. La fecha dura... O sea, el juego va a durar más o menos lo que el Europa Universalis 4 o lo que el... O lo que el... O lo que el Crusader Kings, chicos. Obviamente son... Obviamente... Eh... A ver, dejadme que me explique. En plan, eso no significa que vaya a estar jugando realmente 400 años. Sino que van a pasar muchas cosas a lo largo del día, ¿vale? En plan, por ejemplo... Han dicho que va a ser muy difícil conquistar el mundo en una partida entera, ¿sabéis? Buenas, Guille, bienvenido. Bueno, los almirantes que estén asignados a una misión de apatrullamiento pueden estirar sus redes de suministros para eventualmente poder detectar y meterse a darse de hostias con una flota asaltante, causando una batalla naval que se asegure de que no solo se hundan barcos, sino de intentar mandar a los barcos enemigos al lobby enemigo a casa a repararse durante un tiempo, ¿no? Bueno, los almirantes que estén asignados a la misión de interceptar todos los nodos en torno a una red costera, a una línea costera, podrán hacer lo mismo con cualquier asaltante que esté cerca de la costa. El asalto de convoys que se realice fuera de un puerto de entrada o de salida, por ejemplo, el canal inglés, el canal de la mancha, no vamos a llamarlo canal inglés, chicos, tiene la posibilidad de intentar romper una red de suministros, pero con un riesgo bastante más alto de detección y de interceptación de que si estás intentando asaltar una red de suministros trasatlántica en mar profundo. Vale, básicamente el resumen de esto es eso, ¿no? Que puedes intentar liársela a un país enemigo en sus propios puertos o hacerlo en alta mar. Dice que va a ser más seguro hacerlo en alta mar, ¿no? Un arqueo en el río La Plata. Llevo temprano para la presentación de No Step Back. Es en media horita, bueno, en 20 minutos. Bueno, eh... Dado que la distancia que patrullan los almirantes va a ser importante, va a haber cierta simetría con el asalto de convoys y con las órdenes de apatrullamiento. Debido a que hay... Bueno, pues de que eso, de que en un sitio pues están haciendo una misión en un sitio concreto y otros tienen que cubrir más territorio, ¿no? Un poco como pasa en el Hoy 4, si no me equivoco, que en el Hoy 4 tú puedes estar haciendo una misión en una provincia naval en concreto, pero si tú quieres defender eso, tienes que patrullar con muchas más para intentar interceptar a la flota enemiga, ¿no? No tiene sentido. Eso es muy Hoy 4. Así que aquí estamos viendo lo que sucede en el Mar de Maracaronesia, entiendo que en un momento concreto, ¿no? O sea, esto lo han metido, por ejemplo, el... No sé, el 11 de septiembre de 1936 a las, no sé, 11 de la mañana, algo así. En la red de suministros. Gran Bretaña tiene una red de suministros en este nodo y el comandante Albert Astor está comerciando con suministros. No, tracing es como que está persiguiendo suministros o algo así, ¿no? En plan, tracing es como pistas. Francia tiene una red de suministros, está importando Fabric, Fabric que era porcelana, creo. Era un material también. Desde el mercado americano al mercado francés. Austria tiene una red de suministros importando café y tintes. Estados Unidos tiene una red de suministros importando muebles de lujo, ropa de lujo y vino. Dinamarca tiene una red de suministros, Países Bajos tiene una red de suministros y el comandante está persiguiendo suministros o algo así. Fabric es como tela. Vale, pensaba que era una discoteca, tío. Portugal tiene una red de suministros en el mar también. España también. Tiene al comandante Federico Fitz James Stuart, un nombre muy, 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 muy español. Típico en Aragón llamarse así, chicos. Cerdeña Piamonte está exportando herramientas, Vietnam está importando licor, Venezuela está exportando azúcar, Marrocos está importando armas pequeñas, artillería y acero. No sé para qué quieren esto los marroquis, la verdad. ¿Se da a pedir los duques de Alba actuales? ¿En serio? ¿Mola? Ah, mola. O sea, mola el detalle, ¿no? Ah, es real. Vale, vale. Mola. O sea, mola saberlo, ¿no? ¿El licor dejará de estar roto? Tío, quiero crear una adicción con el primer país con el que juego. Quiero crear una adicción al licor. Son los Fitz James Stuart, ¿en serio? Va a ser un nombre todo español al final. ¿Verdad, la Caín? ¿Qué tal? Descendientes del último rey jacobino inglés. ¿En serio, tío? Joder. La invasión naval es una orden que nos va a proveer de apoyo naval para el desembarco de un general en una costa enemiga. El tamaño de la flota determinará dos cosas. En primer lugar, cómo grande es la posibilidad de que derrotemos a nuestro oponente interceptando una flota. Y la segunda, cuantos batallones vamos a poder desembarcar con éxito. Incluso si un enemigo no tiene ninguna flota defensiva, una invasión naval con una flota muy pequeña, puede ser muy débil para que la fuerza inicial, que esté intentando defender la costa, entiendo, ya entierra, pues haga una contraofensiva y no puedan desembarcar, ¿no? Bueno, estamos viendo aquí arte conceptual de el Seaporn of the Line, que esto creo que es... a ver... Barco de línea y los Dreadnoughts, ¿no? Está muy guapo, ¿eh? Esto es arte conceptual, habrá que ver cómo se ve luego en 3D y tal, pero se ven muy pepinos, ¿eh? Se ve muy, muy guapo. Esto es arte conceptual, ¿no? Pero, coño, está guapísimo el alcohol alzado, tío. Los maoris expandiéndose por el alcoholismo. A ver, en teoría a las 5 deberían salir cositas. En teoría a las 5, ¿vale? Pero no lo sé, yo no tengo la fecha de lanzamiento. O sea, nosotros nos han dicho que a las 5 podemos publicar vídeos. Yo no he podido grabar nada porque no he podido, chicos. En plan, puta vida. Bueno, finalmente, las armadas están compuestas de flotillas que se construyen y se mantienen en las bases navales. Naturalmente, estas van a ser las únicas que pueden ser construidas en costas. O sea, quiero decir que las bases navales solo se pueden construir en costas, ¿no? Pues la típica de Ferrol, Lugo, Málaga, Valencia, Barcelona. Bueno, van a consumir elementos navales como Manowars o Iron Clans para que sean construidos en astilleros. Y como las barracas, se emplearán, pues, hombres de servicios y oficiales. Y dependiendo de la configuración de nuestra flota, pueden consumir otros materiales militares como munición y radios para mantener sus condiciones de lucha. Bueno, parece que va a tardar mucho tiempo crearse y actualizarlas. Y construir una flota competitiva no va a ser algo que vaya a ser hacer rápidamente, ¿no? Bueno, ya había aviones torpederos en esta época. Yo entiendo que los aviones que veremos aquí serán rollo dirigibles y quizá algún tipo de avión de reconocimiento. Pero no sé hasta qué punto veremos como mucha aviación en el Victoria 3, la verdad. Otra diferencia entre batallones y flotillas es que la flota de tu país puede considerarse estar en servicio activo en todo momento. En época de paz, los generales pueden estar con sus tropas en baja alerta limitando su consumo y gasto. Pero con la flota no, la flota siempre va a estar a tope de coste. Por otro lado, la flota nos provee de mucha proyección de poder, lo cual nos confiere de mucho prestigio para nuestro país. Tener una flota de clase mundial no es un requerimiento específico para ser una gran potencia, pero te va a ayudar bastante. Y aquí estamos viendo a Españita, ¡ojo! Vale, representación artística de un panel naval con las flotillas expandidas. El almirante Álvarez de Toledo, apellido que nos suena tan bien, ¿no? Confirmamos que este apellido nos suena tan bien, Álvarez de Toledo, por lo que sea. Gobierna 20 flotillas de Manowars en una misión de apatrullamiento para asegurar la red de subministro de importación español. Oye, pues está chula, ¿eh? La representación, ahí vemos las cuatro misiones navales, que habrá cinco si todo va bien. Y vemos efectivamente al almirante con sus rasgos, con sus movidas, ¿no? Y antes de terminar esto, quiero daros un par de palabras sobre, básicamente, que no exista la posibilidad de dar la orden de simplemente busca y destruye las fuerzas enemigas. Ya que en Victoria 3 los comandantes, que son tanto generales como almirantes, se les va a dar objetivos estratégicos por los que utilizar sus recursos y su manpower de la mejor manera que puedan. En este proceso, en el proceso que entran en conflicto con tropas enemigas, pues es cuando comienza una batalla, ¿vale? Pero no puedes forzar tú directamente las batallas, ¿vale? Sí, no puedo esperar, chicos, a que este mapa esté lleno de rebeldes. ¿Cómo se abren los rebeldes ahora, tío? Porque con el sistema de la guerra, a ver cómo luchamos contra los rebeldes, ¿sabéis? Eso va a ser curioso. El mapa se ha encomido Cádiz. Ya, el mapa está siendo un poco... Bueno, y por no hablar de Lisabón, ¿no? Nuestros pobres hermanos portugueses han visto un crimen cometido contra su capital. Bueno, es que hay distintas órdenes para intentar forzar las batallas y que en victoria 3 lo que vamos a hacer va a ser decirle a nuestros almirantes cuáles van a ser sus prioridades en general para que vean luchando y jugando un poco por ellos mismos. La semana que viene nos van a hablar del impacto económico de la guerra en victoria 3, ¿vale? O sea que básicamente el jueves, ¿no? O sea, el jueves estamos a lunes. Pues en unos pocos días, pues básicamente empezaremos a... Tenemos más información sobre la guerra, ¿no? Ya, ¿qué os parece el mapa, chicos? Las montañas al norte de España están como muy al azar. Esto es el sistema europeo, ¿no? Bueno, claro, pero esto tenía que ser como más concentrado, ¿no? En plan, si es un poco feo. ¿Por qué no hacen España, tío, como más estándar, tío? En plan, ¿por qué no hacen como la meseta, un par de cordilleras, meten la Bética, ¿no? El centro un poco desértico. Ya, ya, Aragona está como lleno de vida y esperanza y lucio y Aragona y bastante desierto también. De hecho, de donde yo vengo... Pero sí, el centro muy desértico también. No sé muy bien qué intentan representar ahí. Donde se rodaban los Spaghetti Western. Yo creo que no está en la versión final. A ver, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, a mí, sinceramente, si lanzan así España, tampoco me importa mucho, ¿no? Pero quiero decir que no le doy como mucha importancia, pero molaría que lo cuidasen un poco más. Creo que en Crusader Kings está mucho mejor, por ejemplo. Ya, este Gibraltar es un poco terrorismo, ¿eh? O sea, mirad este Gibraltar, chicos. Un poco le han dado de comer, ¿no? Un poco le han dado de comer, ¿no? No sé. A ver, me mala sobre todo el tema de que hayan integrado tanto a los personajes con el sistema político, con la guerra y tal. No sé. El arte pinta chulo... Habrá que ver cómo acaba siendo todo esto, pero yo creo, sinceramente, que igual... Mi sensación es la siguiente, ¿eh? O sea, la semana que... O sea, esta semana, ¿no? El jueves va a haber un diario de desarrollo más sobre la guerra. Han dicho que va a ser el último por un tiempo. Yo, sinceramente, creo que no vamos a saber nada más de la guerra hasta dentro de rollo 10 diarios de desarrollo más o algo así. ¿Sabéis? En plan, igual, o sea, este era el 19... El 24, perdón. Pues yo creo que hasta el... O sea, el 25 va a ser de la guerra también, pero yo creo que hasta el 35 o así no volveremos a ver más cosas de la guerra. Porque me da la sensación de que está muy verde todo lo que nos han enseñado. En plan, como que tiene al menos las ideas y los conceptos, ¿no? Pero que a nivel visual, a nivel jugable, pues está todavía bastante verde, ¿sabes? Lo verde-verde es el norte. Ya no sé, pero si le pones en plan exquisito, supongo que Castilla puede ser verde también. Castilla me refiero a Castilla y León, Castilla la vieja, pero sí muy rara esta España, tío. En plan, se entiende un poco el tema de la meseta, más o menos, ¿no? Extremadura parece un vergel radiante. La realidad es que no es Extremadura, la verdad que es duro, ¿no? Ser de allí. ¿Estarás con Percebe? Es que no sé qué plan tiene él, tío, no hemos hablado. Es que yo no sé si iba a trabajar. De todos modos, si no hablaremos mañana con Percebe, ¿vale? O sea, no... Si le va bien y eso. Estoy muy verde. What?